Alfa Costa era la actriz Y el protagonista ¿Cómo se llamaban la actriz? Arturo Penal Alfa Costa Y la canción la interpretaba Cristian Cierto De Morelia De Morelia, sí, sí De 90, poco común ese nombre Morelia Por cierto, ¿ya se llamaban sus morelianas? No, pero ayer fue un saludo del dulce Ayer fuimos al museo Cualquier cantidad de antes Ante cae De todo Yo no pude Miren estas paletón de tamarindo Que son deliciosos Morelianas Y bueno, Kike Tú estuviste en una fábrica De esferas Como ya se empieza El mes de la navidad Pues visitamos un lugar donde fabrican esferas Es un lugar de ya mucha tradición En este ramo Porque ya son tres generaciones con esta Y pues me gustaría que vieran ustedes La manera y todo el proceso Para fabricar las esferitas Que colgamos normalmente Es cierto que cuando saliste de la fábrica Que decían No se la roben No Ya se va la grandota No, no No, no Vamos a respetarnos No, yo creo que estamos en algo No, no No hay muchas carrillas Tampoco Allá en el DF lo que quieran Pero aquí hay que respetar Estás simpático ayer Enrique Sí, 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 sí Siempre Después de 17 anises Es bien espacial Ya no sé de qué hablan Pero vamos a ver este interesante reportaje Por favor Venga ¿Cómo están amigos del Matutino Express? Hoy nos encontramos en una fábrica de esferas Oye Daniel, platícanos antes que nada Desde hace cuánto te dedicas a esto de la fabricación de esferas Eso comenzó con mi abuelo Hace más ya de Ya vamos para 60 años de existencia Es una empresa familiar La continuó mi padre Y ahorita estamos nosotros aquí Ok ¿Y por qué decidieron hacer esferas? Pues realmente fue por tradición Mi abuelo empezó con esto Porque no lo había en México Y se le presentó la oportunidad de poder comenzar con las esferas Para hacerse camino Y pues le da a la familia lo continuo Y así estamos actualmente Oye, ¿y ahora cuántos empleados tienen? Un rango entre unas 20 y 50 personas Oye Daniel, y cuando no es temporada de diciembre ¿Qué hacen durante todo el año ustedes, por ejemplo? Más esferas No nos alcanza el año para surtir Lo que pasa es que se hace artesanalmente Oye, ¿y cuántos tamaños manejan de esferas aquí, Daniel? Hay desde 10 centímetros 10 milímetros de diámetro Hasta 7 y medio centímetros de diámetro Que son las más comerciales Estas de aquí Claro que hacemos unas hasta de 120 milímetros de diámetro Que ya son como unas naranjas, unas coronjas Oye, ¿y quién hace los diseños, Daniel? Entre todos, el equipo de diseñadores que hay aquí Decoradores que echan a volar su imaginación Y poder aplicarlas en el producto Daniel, ¿y aquí únicamente hacen la esfera redonda o también hacen con diferentes figuras? También se hacen figuras Tenemos desde las campanas, estrellitas Muñecos como angelitos Hay un sinfín de figuras que pueden hacerse en vidrio también Entonces, Daniel, ¿por cuántas manos pasa una esfera? Ya hasta verla en su cajita Pues es el globeo Que lo veo aquí Después pasa un proceso para darle un brillo Que es el plateo Este, de ahí sale la pintura Decorado Este, el empaque Luego, bueno, antes del empaque el corte Porque tiene una Morrebavita Una extensión Para poderla manejar en los procesos Se le elimina Se le pone el capuchoncito Y ya Queda Queda empacada Daniel, pues no sé si quieras decirle algo a los amigos del Matotino Express Pues este Realmente que consuman lo mexicano Esa Hay mucho chino Chafa, ¿no? Chino, exacto Nosotros promovemos lo hecho en México Y lo Lo bien hecho en México Ya sabe, amigos Si quiere adornar su arbolito Consuma esferas mexicanas aquí con el buen Daniel Regresamos allá al Matotino Express ¿Qué les gustó? Muy bien Muy bien O sea que esta producción de todo el año Es para 20 días Ellos la van almacenando Y en diciembre, pues, sacan toda su producción Y termina esta temporada Y inician otra vez para el año Ahora, ¿hay quienes compran en junio? O sea, no sé Porque, qué interesante, ¿no? Porque Ahora sí que destinar toda tu producción Para 20 días Pero, ¿sabes cuál es la bronca? Dejar a unos chamacos maldosos en tu bodega Ah, no Con un balón Con un balón Exacto Esto es en la federación No, no, no Fíjate que Aquí entra tu jagua Es el lugar más grande del mundo de producción de esferas De esferas Aquí en Michoacán Esta fábrica Está en el Distrito Federal Distrito Federal Pero es una manera de que nos demos cuenta de cómo se producen Oye, como nos comentaba Daniel También ya las esferas chinas Pues ya también les están quitando Que son de plástico Pero son de muy mala calidad Sí, y aquí el trabajo es artesanal Porque como vimos los hacen a mano Sí, es otra cosa Ahora, ¿por qué es tan divertido romperle las esferas al arbolito? ¿Por qué? ¿Sabes por qué te das cuenta que son chinas las esferas? ¿Por qué? Porque cuando se rompan dices ¡Chin! ¿Te das cuenta que son chinas cuando hasta las mulas del nacimiento se van? El manual de chistes de Ricky No dice que está prohibido No lo uses Que cuando la mula del nacimiento se va Dicen que son chinas Son chinas Yo no me quedo Bueno, que fue una cortada, Enrique Sí Me imagino que con esto rellenaste con esferitas tu árbol de Navidad No, estoy por ir a recoger mi pedido Ya es momento Oye, ya hablando de árboles de Navidad No hay nada más chafo que el árbol de oficina Que lo decoran así Que nomás le ponen Es blanquito Es blanquito Es blanquito Es blanquito Platita Y ahí lo dejan Ah, pónganle gusto Hagan su arbolito, su nacimiento Y luego ponen dos cajitas de seis Y luego el nacimiento Ponen un niño dios de este tamaño Y un camello de este No hay proporción Un gallo Un gallo Mi mamá ponía un león Un león No, no decía mi mamá Que en el hábitat De allá de Palestina No había leones No había leones, mamá No pongas leones ¿Por qué son leones? El cocodrilito de la costa El cocodrilito de la costa Lo recortó Juanito y lo puso ahí ¿Por qué tiene los malos leones en la ciudad? Y la tomaba que jaguares Pero leones no Si hubiera nacido en el Mato Grosso de Brasil Jesús nuestro señor Chance Y pones pirañas Pingüinos Ahí sí ¿Quién pone pingüinos? Está bien En el Mato Grosso Oye, el clásico río con el espejito ya no Ay, el espejito es bonito Pero el espejito Con el heno y el musgo Es bonito También es una tradición No lo agarró tu compadre El que era bien vicioso el espejito Y dice Sí, ahí se atendió No, no ¿Cómo en el nacimiento? Bueno, salísima Con Erika Eso no se hace Vaya, mami Muchas gracias Continuamos con más del Cliva Express Y seguimos aquí en Morelia Con bastante viento y frío Así que también les recomiendo Que a toda la gente de la Mesa del Norte Saque su re oso, su shawl Y se tape muy bien como nosotros Porque la probabilidad de lluvia Es mayor al 80% Las temperaturas de muy frías Atempladas Y...